organiza la energía. Nosotros con cada decreto hacemos determinaciones de hacia dónde va a ir nuestra vida. Entonces es de vital importancia orar, decretar, afirmar en este caso positivamente. Así que ingrese de una vez y ya arrancamos. Muy bien, pues esto que vemos en Metafísica es la lámina de la presencia yo soy. Nos representa a nosotros en tres niveles de conexión, en este caso con el yo divino. Nosotros tenemos una conciencia superior que es nuestro verdadero ser, es nuestra verdadera conciencia. Nosotros estamos metidos en un sueño que llamamos vida humana y demás, pero en realidad cuando nos vamos a dormir, ¿alguien sabe a dónde nos vamos? Y cuando desencarnamos o nos vamos de esta vida y de este mundo, ¿a dónde vamos? La realidad es que quiere decir que esta vida es parcial, esta vida es, digámoslo así, temporal, pero hay una fuente de vida que sí nos suministra y nos seguirá suministrando, no importa dónde nos encontremos. Y eso es justamente la vida o la energía del yo soy. Nuestra presencia de vida, el gran yo soy es nuestro ser que está constantemente lanzando esa vida. ¿Para qué tenemos un cuerpo? Porque ocupamos aprender acá, ocupamos lograr la ascensión. La ascensión es como en Metafísica definimos la evolución. ¿Cómo vamos ascendiendo? Por medio de nuestra conciencia, nuestro entendimiento, cada vez comprendiendo más cosas y más cosas de las que importan. Porque si yo me aprendo ahorita el reglamento de tránsito de aquí de Monterrey, mañana lo cambian y ya cambió la cosa. Pero si yo aprendo cosas acerca de lo divino, acerca de las leyes de la naturaleza universal, esas no cambian. Más bien son lo único permanente que existe. Entonces, ese es el verdadero conocimiento que ocupamos para trascender más allá de este mundo. De acuerdo con eso, primero lo que tiene que hacer el humano, esta es la ruta que tenemos que seguir. El ser humano acá necesita transmutar con la llama violeta, purificar su corazón, su mente, su sentimiento, su vida, liberarse de todos esos achaques que son inventados. Porque cuando una persona trasciende, se va de este mundo, ¿a dónde se van sus problemas? ¿Cómo que se quedan? Desaparecen con la persona que se fue. O sea, un desencarnado ya no tiene problemas. Por eso es la máxima liberación. Hay personas que oran porque una persona se sane y la persona ya mejor se va a liberar y se va a ir de acá, porque está sufriendo mucho acá. Entonces, es una gran liberación. Pero, si estamos acá, nuestra ley es la de la transmutación. Estamos acá para liberar, transmutar y ese es el principio. Cuando tú transmutas, entonces, tu mente empieza a brillar, tu corazón empieza a activarse en el Cristo y en tu mente se empiezan a hacer siete rayos, que son los siete estados de conciencia superior. Son como siete antenas que te conectan con el yo divino. Mientras uno no tenga su mente pura, uno recibe pura discordia. Es así. Por eso todo mundo piensa lo peor, siente lo peor, habla lo peor, critica, juzga, maldice, se siente mal, etcétera, etcétera. No es novedad, pues, es lo que hay para ellos. Pero cuando una persona purifica o hace este trabajo de purificación con la llama violeta, se empieza a abrir su mente y dice, ah, como que hay cosas positivas que puedo ver, como que hay algo que yo debo de saber. Y entonces, empiezas allí a tener contacto con la enseñanza del alma, que son justamente el Atma Aditya, se llama, en oriente, que es el conocimiento de todas las leyes del ser. Y allí es donde viene la ley del amor, que es donde dices, por ley del amor, tiene que haber amor en este mundo, en mi vida. Tú lo decretas para ti, pues, y eso irradia. Por ley del ser, todo es uno, y yo soy uno con la provisión del infinito, la ley de la prosperidad, la ley de la salud, la ley de la alegría. Y entonces, tú empiezas y puedes vivir con esos dones y esas leyes, sin merecerlos, y también tienes unos que ya mereces que se ven en el cuerpo causal, que son los llamados tesoros en los cielos. Ahí están guardadas cosas que sí has trabajado y labrado muchas vidas atrás. Entonces, no puedes carecer de algo que ya lograste. Si se carece de eso es porque todavía no se tiene conciencia o el derecho de conciencia de eso, pero se puede solicitar diciendo, por derecho de conciencia, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. ¿Cómo es? Por derecho de conciencia, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. En especial, ese decreto, dice el maestro Serapis Bey, que es importante decretarlo a diario. ¿Cuándo te encuentras en tus últimas encarnaciones? Porque ocupas toda la ayuda de lo que has trabajado y labrado mucho tiempo atrás. El rayo blanco, ustedes ven que nos envuelve completamente como un cuerpo de luz. Así te debes de visualizar tú, con la llama violeta y al fuera de la llama violeta un tubo de pura luz blanca, incandescente, haciéndolo pura luz. Tú tienes que andar todo el tiempo vestido de luz. Eso es de lo que se trata todo esto. Pero bueno, empiezas a aprender acerca del alma, las leyes del ser y en algún momento empiezas a comprender el yo divino, el yo superior. Empiezas a hacer síntesis y en este caso, te empiezas a fusionar en esos tres niveles. Esto es lo que se conoce la boda mística o el sistema, digámoslo así, lo que es el sistema interior. Al principio, se dice que es la virgen. El ser tiene que estar virgen, digámoslo así, purificado, sin tóxicos. La virgen se vuelve la novia. El alma es la novia. Y en este caso, el novio le espera en el altar, en la presencia yo soy, y esa es la llamada boda mística o yoga o nirvana o fusión o como ustedes hayan escuchado en este caso, que es justamente la liberación o la emancipación o la ascensión al yo divino. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas de esto? Esa es la razón por la cual uno decreta para purificarse, medita, estudia para elevarse, reconoce los ámbitos divinos para mantenerse allí, hace invocaciones y demás para mantenernos en eso. Eso requiere, digámoslo así, su disciplina propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!